Pues la verdad no sé qué onda conmigo, amigas, algo no anda bien conmigo, estoy bien preocupada porque iren últimamente, hijo de su madre, nomás ando queriendo puras cosas con chile, todo lo que tiene que ver con chile, con ceviche, con mariscos, yo lo quiero, yo te puedo perdonar una gripa, una chorrería, que fue y que vino, pero el embarazo no, amigas, no, 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 y les cuento que me salieron unas pruebas positivas, ay, Diosito santo, la verdad, otro embarazo no, amigas, yo no lo aguantaría, voy a tener que hablar seriamente con el tóxico, porque si no embarazó él, no, pues sí, sí, tuvo que ser el verdad, ya no sé ni lo que ando diciendo, ya están, ando hasta delirando, amigas, se me antojaron esos camarones más resecos del año, el caldo, yo creo que estos camarones los piscaron, los sacaron del mar cuando yo apenas había nacido, eso pienso yo, porque están bien secos, están más secos que yo, pues ya aquí pasé por echarle un camarón de estos frescos, que, cual frescos, también congelados, también, que aquí, que esta cosa que fue y que vino, no sé qué traigo, amigas, la pura neta, ando un poco preocupada, lo van a dar estos vegetales que todos sabemos que los acabo de piscar de mi yarda, ustedes no se preocupéis, aviéntenselo, que cuando lleguen los días de las tinieblas, vamos a andar buscando hasta las latas de vegetales, la verdad, el chile no se lo aviento todo, porque yo soy bien collona para el chile, y la verdad, con este chile me arde más que mis verdades, me arde, pero me arde, así como cuando nos dicen las verdades que a uno no le gusta, con este chile así te arde, ya pasé por echarle aquí las semillitas de esas que dije, que si se van para latir, para la páncreas, ni modos, pues para eso hay cirugías, bueno, ya échale aquí los camarones todos, este, pachichines, igual que mi you know what, y pues ya empecé a mezclarle aquí, ya tenía mis huevitos cocidos, ah, van a decir que como puras techerías, puras cosas grasosas, amigas, ando con antojo, no sé qué me pasa, y pues si estoy preñada, le tengo que dar el gusto a mi panza, si mi panza dice que eres michelada, también le vamos a echar, y aquí pasé por hacerme una michelada con salsa magui, limón, no tenía clamatito, ay, la pobreza me está consumiendo, bueno, le echamos valentina, ya pasamos y le echamos chamoy, esta cosa quedó tan rica, amigas, les paso, les cuento, les digo, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlos, pero yo a mis tiempos pasados, yo fui barista, yo trabajé en un restaurante, tipo, ah, venden como comida, y también tienen pues alcohol, yo me encargaba de hacer las alcoholizaciones, y me robé todas las meninas, amigas, recetas, pero preferiblemente esta, de la michelada, y que los taquis, yo nunca en la vida ando tragando taquis, amigas, y menos con limón, yo no soy de taquis, no soy de chetos, no soy de nada de eso, no sé qué me pasa, amigas, estoy tratando de dudar que esas pruebas sí son positivas por su, pues porque sustan, ¿verdad? Ay, lo último que yo quiero es otro chiquillo, la verdad estoy harta, la bodó que me dejó harta, amigas, es una niña tan chillona, tan enfermiza, pero ay, recito santo, lo enchilazo, ¿quién me lo quitaba? Pues así estuvo mi cena de ayer, esto fue lo que yo cené, al tóxico no le dije cenar, porque no sé si recuerdan que una noche antes se me largó a las barras a tomar, pues dije yo, ojo por ojo y pariente por pariente, o no, no está así, ¿verdad? Le dije así, pues aquí ya estoy bien estresada, porque me salió positiva la cosa, le platicé al tóxico, le dije, ¿qué vamos a hacer? Dijo, ¿qué vas a hacer? Le dije, no chiquito, ¿qué vas a hacer tú? Así que empiézame a arrollar la bendición, porque yo me voy a dormir, tengo mucho que pensar, mucho estrés que sacarme, y pues ahí quedó, amigas, ahí les digo a ver qué pasó con la prueba de sangre, ¡ay!